Ya es un hecho. Las cuentas de luz subirán para todos los chilenos del país y frente a esta coyuntura, el ministro de Energía, Marcelo Tocman, sostuvo que las indexaciones de los precios de la electricidad se conocerán los próximos días, pero adelantó que el gobierno difundrá de mecanismos paliativos como la entrega de un subsidio al 40% más pobre de los chilenos. En ese sentido, se espera que el alza de las cuentas de la luz sea dentro de un 5 o un 8% y para paliar esto se va a utilizar la facultad con la que cuenta la presidenta, Michelle Bachelet, que significa que si las cuentas suben más de un 5%, se ayudará a mitigar de alguna forma las familias de menores ingresos para que puedan hacer frente a estas alzas de las cuentas de la luz, a través de la entrega de la bonificación antes mencionada. Para saber de la opinión de algunos de los habitantes de San Antonio sobre el alza, es que salimos a las calles y nos encontramos con más de alguno que aún no se enteraba de la noticia, pero al saberlo reaccionó evidentemente contrario a la situación. Estamos mal, estamos cada vez peor con el sistema que se está aplicando. Está malo, no puede subirse tanto la luz, debe mantenerse o bajar por lo menos, porque ahora hay muchos que le dijera no tiene muchos escasos recursos, la mucha gente, entonces necesita que baje, no subir, bajar. Entre las razones que el Ministerio de Energía aduce para explicar esta alza se cuentan varias. En este caso no son los costos de la energía los que determinaron el alza, sino la brusca subida del dólar, el que ha experimentado un incremento sobre el 13% en el periodo, y también el impacto que tiene el índice de precios mayoristas que ha subido en torno al 9% en los últimos 12 meses. Un análisis financiero muy similar hicieron algunos ciudadanos consultados, pero enfocados en sus propias cuentas y en el alto costo que tienen los productos y servicios de primera necesidad. ¿Qué quiere usted que opine? Imagínese toda la gente con los sueldos tan bajos, y sube las cosas y los sueldos, llevamos años en los mismos sueldos. ¿De qué alcanza y calcula? ¿1.200 pesos un kilo de pan? ¿Paga de luz? ¿Cuánto se paga de luz? La gente paga como 20.000 pesos mensuales de luz con un sueldo de ciento y tantos mil pesos. Yo creo que es poca la gente que está pagando la luz al día, y ese subsidio que dicen que teníamos beneficio, es solamente para la gente que tiene la cuenta de luz al día. Entonces yo creo que es difícil que salgamos de este problema. Estamos jodidos, estamos mal, estamos... Alcanza un cuarto o poco ya con la jubilación que tiene uno. El agua, la luz, todas esas cosas, la riendo. Más encima, sin nada que se... Pese a no confirmar cuándo se comunicarán a la opinión pública los aumentos de la electricidad, el ministro de Energía afirmó que se están haciendo los cálculos para determinar en cuánto van a subir exactamente el valor de las cuentas, y así entregar una información más precisa a la ciudadanía. Respecto a esto último, el monto del subsidio es algo que se determinará una vez se ha indexado el alza, ya que cuánto se subsidie depende directamente de cuánto suban las cuentas.